He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche y no lo puede ver Está donde la luz que vive en que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños si no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi vida He creado un ángel verde y gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle a caminar A veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón A veces tengo que huir porque no puedo más, en qué estrella estará para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir, en qué estrella estará mi dulce corazón Porque me roba la vida, la razón, dime quién tendrá ocupar su lugar Porque mis sueños se rompen de golpe Donde terminan los sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi vida En qué estrella estará mi dulce corazón, en qué estrella estará mi dulce corazón Porque me roba la vida, la razón, dime quién tendrá ocupar su lugar Porque mis sueños se rompen de golpe Quierirme con él